Si en tu familia hay problemas de azúcar, esta información es para ustedes y es muy importante que analicemos ciertos patrones que se están dando actualmente. No podemos normalizar el concepto de prediabetes como un síntoma y la diabetes como el final en enfermedad. Hay ahora una tendencia y es hablarle a las personas que tienen ya niveles de azúcar muy elevados de que estás en prediabetes y como estás en prediabetes tienes un síntoma de diabetes. Eso es un error, eso es un grave error. Si tú ya eres prediabético significa que tienes niveles de azúcar, la glucosa se ha disparado y está por fuera de los rangos normales. Por lo tanto la prediabetes no es un signo de alarma, es un signo que indica que ya estás entrando en la enfermedad y que en este momento tienes que tomar acciones correctivas en ciertos hábitos. En ese punto es muy fácil de tratar la prediabetes. Lo que sucede es que en el mundo de las pastillitas van a querer que empieces a consumir productos para ir preparando tu cuerpo al consumo masivo de estos. Pero lo que tienes que hacer ahí es cambiar ciertos hábitos. No podemos normalizar la palabra prediabetes como una alerta, como un mensajito de precaución. No, eso es un error, porque la prediabetes ya es el primer paso del desarrollo de la enfermedad. Por lo tanto quiero invitarte a que hagas este análisis. Si conoces a alguien que tiene problemas con esta enfermedad o familias o amigos o eres tú, primero revisa cómo está tu glucosa. Aunque la glucosa es un indicador importante, no es el más importante. La glucosa va a subirte si te alimentas mal, si consumes bebidas gaseosas todo el tiempo, si estás consumiendo todo lo que está en cajas con azúcar artificial, si consumes productos que están determinados y construidos en la industria de alimentos procesados con azúcares vacíos, estás colocando niveles de glucosa muy alta en tu cuerpo. El problema es que la diabetes no es una enfermedad que aparece en los últimos dos años. Normalmente tiene que ver en un periodo entre 7 y 12 años de malos hábitos, de malos alimentos. Por eso es que cuando llegamos a los 40 años empiezan a aparecer todas estas alertas de todo lo que hicimos mal durante la juventud. Entonces en este punto quiero llevarte una reflexión clara. Necesitamos saber cómo está tu nivel de glucosa, pero eso solamente nos va a marcar uno, en dónde está el azúcar. El principal problema de la diabetes es algo que se llama resistencia a la insulina, eso lo voy a explicar en el siguiente bloque. Pero la resistencia a la insulina tenemos que medirlo con una prueba que se llama niveles de insulina. Necesitas tener esos dos indicadores. El tercero es saber cómo está tu hígado, en qué condiciones está tu hígado. Normalmente el hígado, que es el órgano de nuestro cuerpo que está depurando azúcares, alcohol, grasas trans, medicamentos en exceso, es el primer órgano que se afecta y es el que permite que se facilite el desarrollo de la enfermedad si no está en una condición óptima. Es importante saber cómo está tu hígado. Si tú tienes hígado graso o hígado lento, que es el nombre clínico, significa que ya hay una condición de un hígado cansado que ha procesado mucho alcohol, que ha procesado muchas grasas y entonces se va volviendo perezosito y dice, ya no trabajo más, me cansé de trabajar. Y el hígado graso asociado a la prediabetes es dar un salto en 4 o 5 meses a la diabetes. Hay caminos rápidos, fáciles, por fuera del mundo de las pastillas. Si estás en prediabetes, empieza a aprender de estas pildoritas de salud de cómo puedes hacerlo. Coloca esos tres indicadores, revisa qué tanta grasa abdominal hay en tu cuerpo y en el siguiente capítulo te voy a explicar con claridad qué es lo que sucede con el páncreas, por qué se genera resistencia a la insulina y cuáles son los órganos que dañan la diabetes. Tengo más de 25 años estudiando el origen de las enfermedades. Yo también cometí errores siendo joven. Yo también cometí errores siendo joven. Entonces no te sientas mal, estás aprendiendo. Pero te puedo garantizar que el origen de la enfermedad nace en tus hábitos. Ni siquiera es un tema genético. Puede estar la predisposición en tu familia, pero esto depende de la calidad de alimentación y consideramos hoy en día que la diabetes es una enfermedad de tipo alimenticio que se puede revertir en prediabetes. Te dejo esta información para que puedas analizarla y podamos construir juntos las bases para lo que vamos a hablar. Voy a estar en los siguientes bloques de las pildoritas de salud hablando a profundidad del tema de la diabetes. En la próxima capacitación hablaremos de qué es lo que sucede y cuáles son los países con mayor incidencia hoy en Latinoamérica con esta enfermedad. Hay que estar alertas, es una enfermedad compleja. Es la mamá de otras enfermedades. Bien, esto no hay que verlo con temor, hay que verlo desde la prevención. Si sientes que esta información puede ayudar a alguien, compártelo, que estén atentos. Coloca un corazoncito para saber que estuviste acá y adicionalmente dame tus comentarios. Me gustaría saber cuáles son tus opiniones al respecto. Mi nombre es Héctor Romero, hacemos estas pildoritas para ayudar a las personas. Ahora hablaremos de la pre y la diabetes. Gracias por ver el video.